La ministra de Educación está a favor de la educación inclusiva. Ella misma lo ha dejado claro en un debate organizado por la agencia Servimedia con la colaboración de Plena Inclusión. Isabel Celaá ha escuchado en persona el testimonio de tres expertos en la formación de niños con discapacidad. Entre ellos, una madre ha exigido derribar más muros para la plena integración. Y ahora mismo, en el siglo XXI, hablar de que se le excluye a un alumno del sistema educativo por discapacidad intelectual es como un escándalo. Entonces tenemos que ir dando pasos grandes para intentar alcanzar. Educar no es solo enseñar, también es acompañar en el crecimiento personal y en la convivencia en sociedad. Por eso el director de la Asociación para la Educación del Espectro Autista ha expuesto los beneficios de que estudien juntos niños con y sin discapacidad. La educación tiene cuatro pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. En España siempre hemos dado mucho énfasis a las dos primeras. Las dos últimas no se han trabajado suficiente y son fundamentales para desarrollar nuestro sistema educativo. Porque si tenemos un sistema o un currículum más personalizado pues es más fácil que una persona se desarrolle más en todos los ámbitos. O si la educación es inclusiva, pues es más fácil que se aprenda a convivir en una sociedad plural como la actual. No solo es bueno para la sociedad, también es un mandato de Naciones Unidas, en concreto desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Y es un principio fundamental de la Agenda 2030 aprobada por todos los países en la ONU. Tenemos un itinerario claro de cuestiones a mejorar que se establecen claramente para conseguir avanzar en ese camino a la educación inclusiva. Antes hablábamos de si es un derecho o no. Sí, obviamente es un derecho, es un derecho cultural, pero además es un derecho de realización progresiva. Pero eso no quita que tengamos que empezar a dar pasos para pasar de ese sistema que tenemos con dos modalidades diferenciadas a pasar a un sistema único donde todos los niños y niñas vayan juntos al colegio. La ministra de Educación ha escuchado atentamente sus ideas y ha prometido soluciones. Por ejemplo, para los chavales que después de 10 años en la escuela reciben una calificación sin estudios, pero sobre todo para reconocer legalmente como un derecho la educación inclusiva. La educación inclusiva puede ser un principio, pero no es un derecho en la legislación vigente española. Es cierto que es un derecho por lo que nos dice la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y toda la legislación internacional. Y nosotros, además, toda la legislación que estamos impulsando queremos que se adecue a la Agenda 2030, cuyo objetivo de desarrollo número 4 precisamente nos pide conseguir una educación inclusiva. La tasa de alumnos con discapacidad en centros ordinarios ha mejorado en los últimos años, pero la ministra avisa que no es suficiente. Por eso, se fija en el éxito de países como Portugal y anuncia mejoras constantes en el sistema. Sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa. Sin pausa, seguir. Hombre, si observamos que efectivamente yo creo que parece que hay una evaluación de que este proceso ha sido lento, el último, pues hombre, vamos a darle un impulso. ¿Y cómo se le da un impulso? Primero con una legislación, que es la que estamos poniendo en pista. No solamente con la legislación, sino con el real decreto que vaya a salir de la ley, lo cual pondrá un plan de educación especial en marcha. Con ese plan le daremos un impulso. Para mejorar la educación sería clave un pacto político y social. La ministra Celaá desea implicar al sector, a la oposición, y sumar también al diálogo a entidades sociales que trabajan por la inclusión de la discapacidad. Con mucha participación, es decir, y acuerdo entre los centros educativos, las familias, las organizaciones, es decir, las organizaciones que estáis trabajando y que ayudáis muchísimo en este, en fin, a sensibilizar, a incorporar, a ampliar implementando vuestras voces, etc. Esto es capital. El objetivo final es mejorar la educación en España para todos. Que no haya dos modelos, sino uno bueno y común para todos los niños. Que crezcan juntos en igualdad y aprendan a convivir. Así ha quedado patente en este debate celebrado en Servimedia dentro de las actividades por su 30 aniversario.